Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta que nos pide que optimicemos la siguiente función y que además grafiquemos los resultados. Bien nosotros tenemos que recordar que optimizar significa encontrar un punto máximo o un punto mínimo, un punto donde la función alcanza uno de sus valores extremos. En este caso, en este caso se estaría tratando de una optimización, una optimización sin restricciones, es decir, se estaría tratando de un proceso de maximización o minimización pero sin ningún tipo de condición adicional. ¿Por qué? Porque la pregunta no nos dice que x debe cumplir con alguna condición o si f de x debe tener alguna particularidad, solamente nos dice que optimicemos y nosotros para optimizar una función lo que debemos hacer sin restricciones, debemos de derivar la función. Derivamos la función y esa primera derivada la igualamos a cero. Bien, entonces comenzamos con el proceso de derivada, sería derivada de 2x al cuadrado, copiamos toda la función, 2x al cuadrado menos 12x más 32 con respecto a x e igual a cero. Bien, cuando nosotros queremos derivar lo que podemos hacer es ir separando la derivada, si es que aún estamos practicando la derivada la podemos ir separando de esta manera, la podemos ir separando con los signos, el menos y los más. Y si ya derivamos de frente, pues de frente lo derivamos, no hay ningún problema, da obviamente la misma respuesta. Una vez que yo ya separé la derivada de esta forma, verifico que mi variable x aparezca arriba, x aquí sí aparece arriba, aquí también y aquí no. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es la derivada de una constante y al ser la derivada de una constante es cero. Entonces la siguiente línea simplemente ya no aparece. Muy bien, ahora seguimos derivando. Todo lo que es constante sale. Ese número 2 que estaba allí tiene que salir porque es una constante y nosotros solamente derivamos la variable, las constantes no se derivan. Ese 12x que tenemos allí, el 12 nada más, el 12 también sale porque es una constante y nosotros solamente derivamos la variable que sería x. Entonces esa sería la derivada que tenemos ahora. Y derivamos utilizando las propiedades. Baja el exponente y le restamos 1, me queda 2x. x con respecto a x nos da 1. Seguimos operando. 2 por 2 nos daría aquí 4x. Y 12 por 1 obviamente es 12. El 12 pasa al otro lado. Si ese 12 pasa al otro lado, entonces tendríamos que 4x es igual a 12. El 4 pasa y divide, tendríamos que x es igual a 3. Entonces ya hemos calculado la primera derivada y ya la hemos igualado a 0. Una vez que hemos hecho eso, ya nosotros tenemos, ya nosotros tenemos el vértice o una parte, al menos tenemos la abscisa del vértice de esta función. Ya sé que la función alcanza su valor máximo o mínimo o punto de inflexión cuando x es igual a 3. Lo único que hago ahora es evaluar la función cuando x vale 3. Entonces vamos a evaluar esa función cuando x vale 3. copiamos la función y escribimos f de 3. Le evaluamos cuando x vale 3. Sería igual a 2 por 3 al cuadrado menos 12 por 3 más 32. Y eso es lo que debemos calcular ahora. Bien, entonces podríamos hacerlo manualmente decir cada operación. Aquí sería 3 al cuadrado 9 por 2, 18. 12 por 3 es 36. Y podríamos de esta manera irlo operando, ¿no? 18 menos 36 es menos 18. 18 menos 36 es menos 18. Y menos 18 más 32, ¿cuánto sería? Bueno, sería 32 menos 18 sería 14. Entonces siempre es bueno corroborar 18 menos 36 más 32, 14. ¿Qué quiere decir? Que ese es el valor que la función toma, ya no la variable, sino ese es el valor que la función toma cuando alcanza su vértice, cuando alcanza ese punto máximo o punto mínimo. Porque al saber que es una cuadrática, sabemos que la fórmula es la de una parábola. Entonces simplemente ya tengo los valores del vértice, voy a graficar. Porque eso es lo que me piden, que grafiquen. Y en la gráfica me voy a dar cuenta si se trata de un punto máximo o si se trata de un punto mínimo. Claro que también me podría dar cuenta de eso si aplico la condición de la segunda derivada para ver la concavidad. Pero en este caso no es necesario, ¿no? Con la gráfica lo voy a poder ver. Abajo, como ya se supone, abajo va la variable X, es decir, las abscisas. Y arriba va la Y, que es el eje de las ordenadas. Hasta allí vamos bien. Y ubicamos el punto que acabamos de encontrar. El punto es 3 y 14. Entonces 3 y 14 debe estar allí. Ubicamos esos valores que, claro, son referenciales nada más. Ahí está el 3. Ahí está el 14. Y ahí está el punto donde la función alcanza bien su máximo o bien su mínimo. Ahora, para saber qué tipo de punto es, podría tabular un punto adicional. Nada más para saber si se va hacia arriba o si se va hacia abajo. Vamos a evaluar la función cuando X vale 0. Aquí, cuando X vale 0, se va, se va, queda 32. Entonces, cuando X vale 0, la función toma el valor de 32. Que obviamente el 32 estaría más arriba. Allí. Entonces, allí tendríamos otro punto de la función. Que, claro, no es ningún óptimo ni nada de eso. Simplemente es otro punto. Ya con esos dos puntos, yo ya me puedo dar una idea de cómo viene la función. La función viene hasta aquí y sube. Esa es la forma que tiene esta función. La dibujamos de un color más llamativo, un poquito más de grosor. Mandamos al fondo la línea. Ya está. Entonces, esa de allí sería la gráfica de la función. Y este punto que nosotros hemos encontrado, en este caso, ¿qué sería? Sería un punto mínimo absoluto. ¿Sí? Porque la función en ningún otro momento alcanzará un punto por debajo de este. Este es el mínimo absoluto. Entonces, sería un punto mínimo absoluto. Y esa de allí sería nuestra respuesta. ¿Sí? Esa de allí sería nuestra respuesta. Recordemos que la pregunta nos pedía que optimizáramos la función. La acabamos de optimizar. Acabamos de encontrar su punto mínimo absoluto. Nada más. Bien. Espero que la pregunta y el video te hayan resultado útiles. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu interés. Y que nos veamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.